Enfoque en la voz de los que son noticia. Yo diría que analizar es incluso si están haciendo trata de personas con ellos. Porque fíjense nada más, vienen a México sin garantías de que sean médicos y el gobierno mexicano le paga al régimen cubano dinero. Pero no hay garantías de que ese dinero se los den a las personas o a los pseudomédicos cubanos. No hay garantías. Entonces lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es financiar a través de esa simulación, financiar al régimen cubano. Es desde los dos meses hasta los 16 años. Ese es el rango de edad en que la OMS ha observado que se está presentando estos casos de hepatitis. Lo que sí está descartado es que sea por la vacuna. Precisamente estos menores de edad son los que no han estado vacunados en general. Entonces eso fue de lo primero que se descartó, la asociación con alguna vacuna. Ahorita más la hipótesis que está investigándose es la asociación al adenovirus, que es un virus de vías respiratorias causante de resfriados, etc. En cuanto el Banco de México anuncia que va a subir sus tasas de interés y que ha venido aumentando de manera importante en las últimas decisiones, contribuye a generar un ambiente de menor preocupación y menor expectativa de inflación porque los analistas y los observadores saben que el Banco de México está tomando en sus manos su responsabilidad es básicamente mantener controlado el nivel de inflación, mantener estables los precios y eso contribuye también en la medida en la que la gente ya no espera que se mantenga el proceso inflacional durante un tiempo demasiado largo. Enfoque Noticias, claridad en información.